Yo estos tres cartuchos, o estos seis cartuchos en realidad, porque probé, dos probamos, perdón, dos de cada uno, se me ocurrió probarlos, como recordaba el pallet destruido, me armé tres blancos, tres blancos, con machimbre de media pulgada, el machimbre que usamos para techos, para hacer el techo, me armé tres blancos de 60 centímetros, por 60 centímetros de machimbre seco que tenía acá en casa, machimbre no húmedo, ya estaba estacionado, y me armé tres marquitos de 60 por 60, y estos tiros que están acá, fueron apuntados a esos blancos de madera, ¿sí? ¿Qué pasó en los blancos de madera? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, teniendo este blanco, este entablillado de machimbre, que acá vemos el espesor, un centímetro, 10,5 milímetros, ¿por qué? Porque si bien uno le dice machimbre de media pulgada, está cepillado, y cuando está cepillado, disminuye el espesor, ¿sí? Entonces el machimbre tenía un centímetro de espesor, casi 11, 10 milímetros y medio. Fíjense qué pasó. El cartucho Stopping Power número 1, en este cartel, o cartel entablillado, perdón, que estaba a 10 metros de la boca del cañón, que es de 60 por 60, impactaron 8 postas de goma, en el primer tiro, impactaron 8. Recordemos que tenían 15 postas de promedio, ¿sí? O sea que impactaron 8, pero ¿qué pasó? Cuatro de esas postas perforaron el entablillado, lo perforaron como si fuese una posta de plomo, limpio, lo perforaron. Y de las 8 postas, una quedó incrustada. El segundo cartucho Stopping Power, sobre la tabla, pegaron 9 postas de goma. De las 9 postas, 5 perforaron el entablillado. Y ninguna quedó incrustada. O sea, que lo que me había pasado de destruir un palet, no lo soñé. Las postas de goma pasaban de lado a lado el entablillado. Vamos al cartucho FM número 1. En fabricaciones militares, si recordamos, tenía 24 postas el cartucho. En este cartel de 60 por 60, impactaron 18. Ninguna perforó y una quedó incrustada. En el segundo tiro de fabricaciones militares, también impactaron 18. Ninguna perforó y una quedó incrustada. O sea, que vemos bastante parejos en estos dos cartuchos y también lo vemos parejos en estos dos. Porque fíjense, una posta, estamos hablando de diferencia, y acá cuatro perforaciones y acá cinco perforaciones. Y acá 18 postas, 18. Y acá ninguna perforó y en los dos se incrustó una. En el cartucho CBC, primer disparo, 11 postas. Ninguna perforó, ninguna incrustó. Segundo cartucho de CBC, 13 postas. Ninguna perforó, ninguna incrustó. Vamos a ver los blancos. Bien, veamos los blancos. Cartucho Stopping Power. ¿Cómo los identifiqué yo en ese momento? Al primer disparo le hice un circulito rojo. Al segundo disparo, a las improntas o a las perforaciones, le hice un circulito azul. Para identificar que era uno el primer disparo y otro el primer disparo. Miren, perforaciones, perforación, perforación, perforación y perforación. Perforación, 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 incrustada. Esta quedó incrustada. ¿Sí? Y después hay algunas, algunas en particular, que marcaron, pero no quedaron ni incrustadas ni perforaron. Pero hubo algunas que perforaron. Acá está Stopping Power, ahí está Stopping Power. Vamos a fabricaciones militares. También rojas y azules. Quedaron dos incrustadas. Una de un primer disparo, la roja. Una de un segundo disparo, la azul. Quedaron incrustadas. ¿Sí? Siempre estamos hablando de tiros directos, apuntando con apoyo al centro geométrico de este entablillado de 60 por 60. Vamos al CBC. Primer disparo y segundo disparo están todos marcados. Todos marcados. No hay ninguna incrustada, no hay ninguna perforada. Es lo que se volcó en la tablita anterior. ¿Sí? Es lo que... Bueno, ¿qué pasó con todo esto? Conclusiones. Pudimos ver que las Stopping, las postas de cartucho de Stopping Power, poseen una energía casi tres veces mayor a la del FM y cinco veces mayor a la antimotín de CBC. Este informe llegó a la jefatura de la provincia. ¿Sí? Llegó a la jefatura y hizo un poco de ruido. Y entonces empezaron a probar otras marcas de cartucho. Y compraron otra marca de cartucho, que es este. Es Fiocchi. Compraron marca Fiocchi. Entonces, ¿qué hicimos? Cuando vinieron los cartuchos Fiocchi, hice exactamente lo mismo. Cuando vi que a la escuela de agentes nos trajeron cartucho Fiocchi, dije, hagamos lo mismo, mirámoslo. A ver qué pasa. Para saber la energía, a ver cómo está la energía. Este cartucho Fiocchi, el taco separador es de corcho. En este caso, hablo de esta partida y decía industria argentina. El cartucho decía industria argentina. ¿Sí? Al menos la caja. La tapa de cierre es como la del Stopping Power, es de poliestireno transparente. Poliestireno transparente, la virome, ¿sí? El cuerpo de la virome. Este cuerpo, esto es poliestireno transparente. Polímero, poliestireno transparente. Y lo analizamos y encontramos lo siguiente. Tenía 14 postas, el Fiocchi, 14 postas. Cada posta pesaba 0,4 gramos. El taco de corcho, 0,8 gramos. El diámetro unitario de cada posta, 8,4. La densidad, 1,3. Parecida al Stopping Power y parecida al FM. ¿Sí? La densidad, 1,3. En el otro caso creo que daba 1,36. El material, no lo sé. Porque una cosa que la caja diga postas de goma, y otra cosa que haya una especificación técnica y diga, es material tal. No lo sé. ¿Y qué pasó? Agarré 10 cartuchos. En realidad pensaba que con 3 lo podía solucionar. No pude tomar una velocidad promedio. La velocidad era muy dispar. Tenía una diferencia de velocidad. Y como un compañero acá del grupo preguntó, ¿el ruido tiene algo que ver? Y evidentemente acá también tenía algo que ver. Porque algunos cartuchos sonaban como Cevita, y algunos cartuchos sonaban con un lindo estruendo. Pero no pudimos tener un promedio de velocidad. Cuando alguien maneja una estadística, tiene que haber, para poder sacar un promedio, valores, no digo iguales, pero aproximados. Pero si yo tengo... 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 Gracias.